esto es exclusivo para Jairo Comenta de parte de Toxicrow Jairo Comenta saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Comenta de show Jairo Váez con ustedes como siempre para traerles las noticias saludos Jairo Váez en Jairo Comenta Podcast señores suscríbase, active la campana de notificaciones haga lo que usted quiera con este canal anda rodando un corte de una entrevista de Tokicha donde Tokicha donde la Tokicha, tu eres de respeto ay Tokicha, tu eres de respeto donde Tokicha donde Tokicha dijo lo siguiente déjame ver si lo tengo aquí déjame ver vamos a ver tú hablas del sistema en general del país de México en concreto no, no, de la República Dominicana ah, de la República Dominicana ok, ok allá te censuran sí porque mi música es muy explícita ok y la censura viene de la radio y todo esto de la tele ay, mi loca me suenan en la radio allá si, no, ni soñando ni soñando y si me suenan pues sería beep 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 o sea, algún concierto de beeps ajá oye, este qué bueno y ahora ella dice que en la República Dominicana la censuran y obviamente señores para nadie es un secreto para nadie es un secreto que la música de Tokicha es a fuego que la música de Tokicha es pura candela que ella ha logrado tener notoriedad que ha logrado tener grandes colaboraciones como Madonna Marshmello J Balvin Rosalía entre otros muy bien pero yo escuchando esta canción ese cult estaba buscando una entrevista no sé quién fue que hizo esa entrevista la estaba buscando y no la encuentro pero la entrevista se ve interesante o sea Tokicha da entrevista súper súper interesante y quiero ver si encuentro esa entrevista no sé no sé quién fue que la subió pero la vaina está dura pero le estoy diciendo que yo como que veo un trasfondo por parte de 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 esto porque ella dice ella dice que en a ver él aquí le tiene 13 días ya la vi con Jessie Carvante ella ha dado buena entrevista hay una que tiene cuatro días hay una que tiene quince horas eso es México por ahí eso es para México para allá abajo que me imagino que ella está promocionando la la entrevista con Nathaniel Cano y ese combo entonces miren para mí hay un trasfondo en lo que dice Tokicha quizás Tokicha busca o no quizás busca no ponlo así quizás ella en el fondo está velando por la aceptación o sea de que el público dominicano acoja su música de que en República Dominicana la acepten con esa irreverencia es lo que yo puedo ver es lo que yo puedo leer de que al parecer la Toki tú eres de respeto está buscando en el fondo aunque ella diga que no o lo que sea ella está buscando el que sí que los dominicanos le den su apoyo real con todo y todo suma la palabra eso es lo que yo puedo ver o sea el trasfondo se pinta para eso quizás no es así quizás es una percepción mía pero el trasfondo yo lo veo como así algo que será difícil todo el mundo sabe que aquí aquí son muy moralistas aquí la mínima vaina buscan para para cribillate yo ella debe seguir su norte por allá por casa Quintín seguir su norte y olvidarse de 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 República Dominicana que vi que ella estaba le llevo una carta una alguna le escribió cartas reclusas déjame ver de qué trata esto son 13 cdn déjame buscarlo para yo leer un poco pero toquiche hace muchas cosas bien muchas cosas interesantes que poca gente resalta pero todo el mundo sabe cómo es como la vuelta todo el mundo sabe que aquí aquí lo que va a buscar es para date en la mamacita en la mamacita dame ver tu quicha le escribe carta para reclusar la casa en el hayo y le entrega regalos de navidad una baila bien dice aquí la mañana del pasado miércoles la artista urbana toquiza altagracia peralta popularmente conocida como toquiza dedicó una emotiva carta a las privadas de libertad de las años mujeres la carta de página y media escrita puño y letra por la misma toquiza fue inspirada en el perdón la resiliencia la fe y el amor lo veo bien escribí esta carta para ustedes mujeres poderosas luchadoras y si sienten que nadie las ha perdonado yo las perdono yo las abrazo yo les ofrezco mi amor y les digo de todo corazón que las amo que las respeto que las admiro y que oremos juntas para que dios nos bendiga y nos guíe a ser mejor que ayer dijo ella con voz entrecortada quizás mucho lo voy a amar esto quizás mucho lo voy a amar esto pero pero es una carta bien emotiva es una carta de que quizás una gente que cometió un error ella le da la inspiración para que siga adelante para que que pueda salir resiliencia la palabra resiliencia es una palabra muy dura para mí para mí la palabra resiliencia es de las mejores palabras que puede haber para mí resiliencia 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 es de las mejores palabras en psicología capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la de un ser querido un accidente etcétera adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos sin embargo un concepto ha experimentado cambios importantes en la edad pero la palabra resiliencia es una yo creo que la palabra resiliencia usted debe leerla diario la palabra resiliencia buscar ese significado y leer pero si Tokicha y volviendo al punto inicial de esto Tokicha está buscando la aprobación Tokicha está buscando la aprobación eso es lo que yo me pregunto si Tokicha está buscando la aprobación de República Dominicana yo creo yo creo que sí porque al final quizás tú eres tú eres eh victorioso eh victorioso no fue la palabra mierda tú eres duro por otro país cualquier país pero donde tú deseas realmente seguro es en tu país por más que tú digas tú quieres que tu país tu país que te vio nacer que te abrace al final tú quieres que tu país que te vio nacer que te vio crecer que todo lo que tú quieras te abrace de una manera u otra y yo para mí ella sí está buscando que su país la abrace esto es Jairo comenta te show bye bye bye